¡Suscríbete al canal! 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 a ver si trae las pilas o tenemos que agregarla hay que sacarle ya viene con las pilas hay que sacarle la protección esa me parecía que ya debería venir con las pilas como pueden ver también viene con un o-ring que lo que hace que esta balanza también flota en el agua por si se nos cae cuando estamos pescando por ahí o algo y que no se arruine porque le entre agua vamos a prenderla tiene para cambiar en libras, kilos todo eso debería leer los manuales que trae acá para entenderlo pero bueno, otra cosa copada de esto es que el boga grip al ya venir con el ganchito de acá lo que podemos hacer es agarrar el pez y y ahí ver cuánto nos pesa sin la necesidad de lastimarlo poniéndole el gancho al pez el agarre está buenísimo con goma todo alrededor la verdad que me gustó demasiado esta balanza ya se va a la balija de pesca de las talos aún hay más estamos de vuelta no era tan difícil yo soy medio boludo un poquito del todo simple prendemos la balanza una vez que prendió tenemos que apretar los dos durante tres segundos y ahí ya pasó a kilogramos después si le ponemos el boga grip o cualquier cosa para medir el pez nos va a tirar siempre una diferencia ¿no? esa diferencia ¿qué hacemos? ponemos acá arriba el tare y ya vuelve a cero la balanza para empezar a medir si tenemos ponerle un kilo de trescientos volvemos a apretar tare y vuelve a cero ahora se va a ir porque estaba haciendo fuerza yo vuelve a cero y con el mismo botón la podemos apagar bueno ahora sí espero que les haya gustado yo me he sido quedando acá jugando un ratito con los chiches nuevos así que nos vemos en el próximo video